Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más en Mala Cocina. Hoy vamos a hacer un mousse de limón, un dulce suave, fresquito y fácil de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 4 personas son 1 limón grande, 200 ml de nata para montar, 180 gramos de leche condensada, 50 ml de agua, 1 cucharadita de gelatina neutra en polvo y 4 cucharaditas de agua para la gelatina. Lo primero que vamos a hacer es poner en un pequeño cuenco las 4 cucharaditas de agua. Y a continuación vamos echando poco a poco la cucharadita de gelatina. La dejamos que se hidrate unos 10 minutitos. Mientras vamos a rallar parte del limón para la decoración, aunque esto es opcional. Y exprimimos todo el zumo de nuestro limón. A mí me salieron 50 ml. Cuando lo tengamos le añadimos los 50 ml de agua y reservamos. Vamos a poner un caldero con agua al fuego para derretir al baño maría la gelatina, ahora que ya han pasado los 10 minutos. Así que una vez caliente el agua ponemos el cuenco encima y vamos removiendo hasta que se derrita completamente. Apartamos. En un bol ponemos la leche condensada. Y vamos mezclando con el jugo de limón. También añadimos la gelatina derretida. En un bol aparte batimos la nata, que debe estar bien fría para que se monte. Una vez tengamos la nata montada la incorporamos a la mezcla que teníamos. Y ya solo nos quedaría repartir el mousse en los recipientes que más nos gusten. Y decorar de manera opcional con ralladura de limón. Lo llevamos a la nevera unas 3 horas. Y ya estaría nuestro mousse suave de limón. Espero que les haya gustado. Como ven solo necesitan 4 ingredientes para hacer este postre. No olviden dejarme un me gusta si así ha sido. Y suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video.